En este sentido, en el centro del campo, sí. Bueno, a mí me gusta tener el balón, intentar que la salida del balón sea un poco más fácil y también puedo ponerme en mono de trabajo. Yo creo que ellos dos, junto con Yagoba y Jaume, vamos a intentar tener un centro del campo muy dinámico. No, para nada. No creo en eso. Yo he tenido mis oportunidades en segunda. Creo que, como tú bien has dicho, a la vez es un gran equipo. Me han hablado muy bien del equipo y de la ciudad y todo. Y creo que era lo mejor para mí y era de bien recibir esta oferta. Es que para mí, cuando estaba en segunda B hace años atrás, también era una presión para mí la segunda división. Para mí no será nuevo este reto. Este año ha tocado estar en segunda B y mi mentalidad es estar en segunda división otra. Lo antes posible. Bueno, siempre son muy organizados. También puede tener, bueno, en el campo de San Andrés, por ejemplo, también tenían una buena salida de balón. En un campo pequeño se veía un equipo organizado y que, a la mínima pérdida de balón, pues todo el equipo estaba encima y creo que estaban muy bien trabajados. Vamos a tener que alternar el juego según los partidos y lo mejor es estar preparados con todas las respuestas.